madre mía que nervios que nervios faltan unas pocas horas para poder ver el real madrid manchester city ahí en el ati hat stadium bueno yo no lo voy a ver ahí pero si en mi casa en la televisión y voy a estar igual de nervioso o más que en el campo miércoles 17 de mayo empezamos la vuelta muy buenos días madrid muy buenas a todo el mundo que está viendo el vídeo y bienvenido al estadio santiago bernabéu hoy 17 de mayo día histórico en el club porque hoy jugamos y vamos a pasar a la final de estambul bienvenidos bueno pues empezamos por la esquina de la torre ve como todos los días everyday all day como siempre aquí en el canal de jr bienvenidos un día más a mi canal estamos en concha espina pues vamos a ir dando vueltecitas al estadio para ver qué es lo que va pasando ahora que tenemos muchas novedades lo que veo también por cierto luego accederemos también para ver cómo va la colocación de esas pantallas led acaba de llegar una hormigonera para hormigonar pues esa parte del fondo sur donde vimos ayer que ya estaban colocando los conductos para hormigonar yo no sé por qué me mira tanto almeida déjame en paz hombre almeida deja de perseguirme que es que me persigues hasta en los sueños déjame en paz hombre como me hice una foto con él el otro día en la cartuja qué grande bueno tenemos ya ha subido también en el canal el izado de la segunda plataforma la plataforma de unión del skywalk en la torre c está ya la vimos así que si queréis echar un vistazo de cómo ha sido el izado pues pincháis clicáis en mi canal y bueno pues hoy por la mañana lo he subido así que vamos a esperar a que se ponga en verde cómo van los nervios chicos chicas cómo van los nervios que hoy tenemos partidazo wow no me lo puedo creer ojalá pasemos yo digo que quedamos 0 a 0 y en el minuto 92 metemos gol bueno venga cruzamos dejamos atrás plaza de lima nos asomamos por encima de la valla y lo que decíamos aquí podemos ver cómo están hormigonando bueno en este caso están depositando el hormigón en la bonita ahora para que la bonita ahora sea la encargada de proyectar el hormigón al interior y que ahora cuando accedamos al mismo veamos cómo están hormigonando toda esa parte del fondo sur la más cercana al lateral oeste pero esta parte de aquí bastante despejada no el soporte vertical parece que se lo han llevado vamos a buscarle soporte hola dónde estás hola tienes el soporte vertical ahí en la furgoneta no a ver si va a estar en el taxi está en el taxi no tampoco oye vamos a buscar el soporte vertical no a ver si se ha perdido y mira que es grande antes de encontrarlo porque quien lo busca lo consigue lo encuentra y ahí podemos ver cómo están preparando ya todo para hormigonar gracias a la bonitadora los responsables que son los operarios y esos conductos donde gracias a ellos también decir reculará el pedazo de hormigón gris que recorrerá toda la parte de la fachada hasta el interior y hormigonar esa parte del fondo sur yo no sé dónde está el soporte vertical lo he perdido lo he perdido dónde está el soporte lo digo de verdad que no sé dónde está no lo habrán dejado ahí arriba en la parte del skywalk también me he fijado a ver si lo han colocado ya pero tampoco si tienen que colocar tienen que montar las grúas y todo uy 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 a veces se lo han llevado otra vez me parece muy raro me parece muy raro que se hayan llevado el soporte vertical más que nada porque aquí si nos asomamos podemos ver ese útil esa conexión que utilizan para izar y para colocar los soportes verticales que hemos ido viendo a lo largo de todo el transcurso de la remodelación aquí en la parte de la torre b lo tenemos así que no se me parece muy raro lo habrán dejado acopiado en algún lado por el trabajo y hacer escuchar a maravilloso que te sigo todos los días desde barcelona ostras aquí tengo fotos con maribel bueno lo que decíamos yo creo que lo han dejado acopiado en algún otro lado a ver si se asoma en cualquier momento a lo largo del día y lo podemos visualizar y plasmar aquí en el canal bueno venga seguimos andando porque ya sabéis que las hormigas están al pille y si no me muevo pues se me suben a las orejitas esas bonitas que tengo así que venga seguimos andando estamos viendo la parte de la viga del museo en su interior vemos movimiento arriba ahí arriba y movimiento a ver no consigo apreciar qué es lo que está haciendo no consigo apreciar pero bueno yo creo que la parte del museo tiene que estar lista ya para verano es más que dentro de un mes y medio un mes yo creo que tiene que estar ya totalmente habilitado mirad qué bonita la torre de mirad qué bonita no lo digo todos los días pero es que me tengo que parar unos segundos para que veáis qué bonita está en el día de hoy madre mía me ha mirado la señora yo creo que se pensaba que se lo decía a ella no no señora a la torre b bueno ahora aprovecho para ver aquí no no señora de verdad aprovecho para decir que aquí tienen nuevas lamas para la cubierta es más ha venido la grúa torre está con el balancín ahí y van a cogerlas para subirlas a la cubierta bueno bueno vamos a ver si tenemos novedades en el día de hoy me imagino que si no qué bonito el sol vamos a ver si están colocando la más también en la parte de las viseras y nuestro top preferido pues sigue sin repararse ahí lo tenéis venga vámonos hacia castellana bienvenidos al montículo de bélgica estamos en el canal de jr jesús ramírez para los amigos y para los que queráis también estamos visualizando lo que va pasando en los exteriores del santiago bernabéu hoy 17 de mayo día muy importante porque juega el real madrid en manchester contra el manchester city obviamente esa vuelta de semifinales de la uefa champions league aquí quedaron uno a uno en el santiago bernabéu no hemos podido estar en el estadio para ver ese partidazo para poder reaccionar pero bueno lo haremos desde casa bueno que tenemos aquí en la parte de castellana vimos ayer como seguían con la colocación de ese recubrimiento final la segunda capa en la parte central de la viga museo y como poco a poco a la que colocan la segunda capa que es justamente la parte central ahora veremos mucho mejor desde la castellana a medida que van colocando esa segunda capa lo que decía pues van colocando ya la tercera y última y podemos ver como aún tienen que quitar esos adhesivos protectores al igual que en la parte sur casi pegando con la torre ve tiene que quedar como si fuese una nave espacial ayer vimos como traían unas nuevas lamas esas lamas para la parte de la visera que las veo acopiadas justamente la parte de central de castellana ahí lo podéis ver pero de momento pues no veo actividad alguna con el izado de las mismas acaba de llegar otro trailer por culpa del árbol pues no podemos ver bien pero acaba de llegar otro trailer y es posible que sea pues ese recubrimiento esos paneles sandwich que van colocando en el recubrimiento de la viga museo ahí lo podéis ver acaban de recoger la lona del trailer y en cualquier momento pues descargarán todo ese material que bonito es darle al like y suscríbete no te vas a arrepentir baby bueno mientras que andamos hacia la otra parte hacia la parte norte de castellana voy a deciros mi 11 para esta noche sí 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 así como os lo cuento en portería curtua pareja de centrales militao y álava al final ancelotti nos padre o en el día de ayer dijo que es posible que colocar a rudiger de pareja de central pero al final va a ser que no y es que me parecía raro porque es verdad que jugó muy bien defendió muy bien en el partido de ida aquí en el santiago bernabéu y marcó muy bien a halal pero militao es verdad que es irregular hay veces que juega muy bien y hay veces que juega muy mal pero militao para ancelotti es indiscutible bueno colocará carvajal en el lateral derecho camavinga lateral izquierdo mendí está ya disponible pero no ha jugado apenas así que creo que va a colocar a camavinga en el medio en modric cross y va a colocar a valverde y arriba rodrigo benzema y vinicius que os parece os gusta o no os gusta bueno parezco una sirenita tengo que subirme a esta valla de aquí para poder visualizar lo que está pasando en castellana porque es que parece que no pero esta valla de aquí es hiper alta son como dos metros de altura y está incluso me dificulta cuando subo el brazo para poder grabar en el interior bueno mira ya han recogido están recogiendo ahora mismo la lona del trailer y parece que han descargado ya todo ese material tenemos aquí a la derecha como vimos ayer muchísimos palets de ladrillo que van colocando precisamente en estos huecos donde van haciendo ya el cerramiento pertinente poco a poco seguirán colocando más ahí podemos ver al pedazo de crack escondido detrás del muro y luego enfoscarán como ya tenemos prácticamente toda la parte de la fachada del santiago bernabéu bueno desde aquí se ve muy bien ese recubrimiento final de la viga museo vamos a quedarnos justamente vamos a parar la imagen en la parte central porque estáis viendo que ahí están siguen colocando esa segunda capa ahí lo podéis ver seguirán colocando esa segunda capa ya medida que colocan y terminan de colocar la segunda pues ya van con los raíles para colocar la última la última que ya sabéis que tienen las pegatinas esos adhesivos protectores y que tienen que ir eliminando poco a poco al igual que también en su parte inferior por eso tenemos los andamios las plataformas para trabajar en la parte más baja de la viga museo bueno pues van avanzando poco a poco pero es que ya sabéis que las cosas de palacio eso van despacio bueno lo que decía la grúa que han montado aquí en castellana para guizar las lamas la visera pues de momento está descansando no tiene pinta de que vaya a trabajar en los próximos minutos y ahí tenemos las lamas que ya están colocadas en la visera vamos a ver si hoy colocan alguna hay un montón de lamas allá abajo digo yo que hoy tienen que colocar más de una lama así que nada bueno dejamos atrás la castellana y nos vamos hacia el fondo norte y torrece bueno pues seguimos avanzando estamos en el montículo de honduras con el permiso de los hondureños por cierto un saludo para honduras y es que aquí en castellana lo que llevamos de vídeo no hemos visto mucha actividad así que vamos a ver si remontamos el vídeo si remontamos las novedades a partir de ahora desde la torre c así que bueno pues sin más que decir nos vamos hacia el fondo norte pero 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 qué tal muy buenas y bienvenidos a mi canal si os acabáis de incorporar bienvenidos un día más hoy es 17 de mayo estamos llegando a la torre c y estamos dejando atrás la castellana así que si te lo has perdido retrocede para poder ver lo que ha pasado desde el comienzo hasta ahora bueno pues dejamos atrás lo que decía la fachada oeste ahí dejamos atrás castellana llegamos ahora mismo a la torre c vamos a ver si han colocado más viseras y si están montando más así que vamos por allá no os pongáis nerviosos que ya lo estoy yo por vosotros lo que sí podemos ver desde aquí es que ha llegado otro trailer con más lamas en este caso para la parte baja de la torre c donde vimos ayer en exclusiva con ese directazo aquí en el canal como empezaban a colocar las primeras lamas de la parte baja de la torre c y aquí podemos ver como otra nueva visera vamos a asomarnos porque ayer vimos que había una visera y media y vamos a ver cuántas ahí ahora mismo subimos la mirada todos juntos agarrados de la mano y podemos ver que tenemos igual que ayer no una visera y media es que me parece raro como que van montando las viseras ahí arriba pero es que también las están montando aquí abajo no lo entiendo no lo entiendo de verdad hay cosas que no entiendo en esta vida pero bueno nada poco a poco seguirán colocando más viseras ahí encima de la torre c vamos a ver cuántas lamas hay si están colocando ahora la más la parte baja de la torre c perdón por este viento in the night no es culpa no es culpa mía pero ya dije en su día que deberían poner una puerta ahí y aquí para que no haya corriente en cerrar las puertas y que no haya corriente y no tengamos este viento en esta parte porque es que en otro lado no tenemos la misma situación bueno venga vamos al grano seguimos porque nos vamos por los cerros de v vamos a ampliar la imagen para que veáis la parte baja de la torre c y ahí podéis ver las primeras lamas yo me atrevería a decir de que en el día de hoy no han colocado más es verdad que están las plataformas ahí tenemos las lamas como en la parte de castellana pero no han colocado más lamas vimos ayer a última hora la situación exacta no es que no han colocado más lamas no han colocado más lamas bueno lo que sirve también es movimiento en esta parte de los conductos de ventilación vamos a ampliar para que lo veáis desde cerquita no les toquéis a los trabajadores porque luego se quejan y no pueden trabajar bien y ahí siguen rematando dejando todo listo poquito cuidado como ha cambiado todo esto esto ha cambiado súper rápido y en poco tiempo qué locura bueno venga seguimos que me quedo embobado se me estaba cayendo hasta la baba y todo aquí dejamos atrás castellana dejamos atrás la torre c vemos en esta parte de aquí esta unión esa plataforma de unión del skywalk entre la torre y la fachada norte donde vimos ayer como la dejaban y la anclaban en su sitio y vemos ya los pulones en su sitio esta plataforma basculante ya totalmente colocada e instalada ahí vemos una plataforma que debe ser que está haciendo remates in the night si queréis ver cómo ha sido esa colocación e instalación de esta nueva plataforma en el fondo norte lo tenéis en mi canal también lo tenéis todo lo tenéis todo fresquito muy rico chuches también queréis chuches chupachús chicles gominolas tenemos también por supuesto ayer estaban colocando los marcos estaban colocando los marcos lo vimos a última hora aquí en el canal en las puertas en estas estructuras las nuevas puertas del fondo norte y mirad lo que están haciendo ahora mismo en la parte baja mirar lo que están haciendo en la parte baja ya están colocando bueno están colocadas todas las bisagras están colocados también esas lamas en vertical que imagino que será todo estética vamos a desplazarnos hacia la izquierda para verlo mejor porque están terminando de colocar también las puertas mirad cómo abre y cierra mira 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 ojo cuidado ojo cuidado día también histórico porque acaban de colocar ya las puertas madre mía madre mía es decir las puertas ya estaban colocadas estaban colocadas los marcos pero ahora están terminando de rellenar la parte central que locura no se ve muy bien porque está la plataforma en medio pero bueno nos podemos hacer una idea de cómo va a ser esa puerta además que va a ser pareja del mismo color de la parte baja de las torres así que me encanta no me gusta me encanta ay 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 vamos a hacer un barrido de derecha a izquierda para que veáis estas puertas están ahora mismo en la puerta 27 esta es la puerta 27 y podemos ver las bisagras ya colocadas instaladas y como poco a poco van rellenando todos esos huecos para terminar de instalar y dejar listas estas torres perdón estas puertas de acceso y van a seguir colocando ese material van a seguir colocándolo ahí están a puntito un segundo que viene un autobús no os vayáis pues la verdad es que me quedaba aquí todo el día para ver cómo colocan este material en las puertas me quedaba aquí todo el día pero bueno tienen que medir como estamos viendo ahora tienen que seguir colocando más material así que me voy me despido de esta parte bueno pues después de tanto tiempo viendo a tantos trabajadores en la zona por fin vemos novedades en las puertas de acceso en este caso en la puerta 27 del fondo norte aquí pues también siguen trabajando vamos a ver qué está haciendo este pedazo de crack está como limando esa superficie aquí arriba creo que estaba también limpiando toda esa superficie toda esa estructura para empezar a trabajar como están haciendo en la parte más oeste del fondo norte bueno han quitado alguna que otra vaya también en este caso en la puerta 37 para empezar a colocar también esas estructuras tenemos todavía una semana para poder avanzar en las obras del santiago bernabéu así que bueno aquí tenemos la fachada norte con las viseras todavía sin colocar ni una llama y ahora vamos a sacar también la parte de la plataforma plataforma basculante que va a ir colocada en la torre de vamos a bajar poco a poco la mirada para que no os mareéis ahí podemos ver como de momento pues no han avanzado mucho la verdad no han avanzado mucho podemos ver una mini plataforma todavía es más no veo nadie trabajando en la zona así que pues parece que todavía no van a seguir montando la bueno nos vamos hacia el lateral este bueno vamos dejando atrás la fachada norte llegamos a la esquina de la torre de esquina de padre damián con rafael salgado vemos que están enfoscando en estas nuevas tapias ahí lo podéis ver enfoscando dos trabajadores en una misma cesta en una misma plataforma vamos a irnos a la derecha para que veáis cómo va la colocación de esas puertas en los diferentes niveles en las diferentes plantas de estos ascensores totalmente nuevos vimos en el día de ayer como ya estaban colocadas estas puertas y si vamos bajando lentamente podemos ver que han colocado pues una especie de puertas provisionales de plástico parece ser en estas dos plantas contiguas a las de arriba y estas de aquí de momento pues nada de nada aún seguimos viendo los huecos con los plásticos aquí están trabajando a ver y ahí abajo también tenemos las puertas ya colocadas así que nada venga seguimos hacia el lateral este en el día de ayer vimos también cómo llegaban las nuevas maquinarias para proceder a hacer los agujeros esas excavaciones pertinentes para colocar también los tubos de canalización en esta parte del santiago bernabéu a duras penas podemos ver el brazo de la excavadora como se va moviendo no podemos estar ahí obviamente pero hasta incluso ya tenemos las hormigoneras listas y preparadas para cerrar todas esas excavaciones que van haciendo y que van ejecutando mira la torre de aprovechamos ahora que han abierto un momentito la valla para poder ver cómo están excavando cómo están haciendo esos agujeros para las canalizaciones en esta parte del santiago bernabéu esquina de la torre de llegamos a Padre Damián bienvenidos bueno venga vamos avanzando con el lloroncito a nuestro lado me está dando la mano dice que no se quiere perder que agresividad por favor y estamos viendo aquí escondidos tras el árbol que están llegando más lamas pero por favor que dejen de traer más lamas que es que no puedo más ayer vimos en un vídeo que me subí que es que no podía con la vida es que no puedo más no me puedo dividir no puedo ser un centauro para poder grabar todo lo que va ocurriendo es que tenemos lamas aquí tenemos nuevas lamas que acaban de depositar también en esa zona y vamos a avanzar para ver cómo está esa colocación de las lamas que vimos en el día de ayer mira 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 la parte central del nuevo edificio como mola que no venga nadie más al santiago bernabéu porque es que ya no cabe nada más es que mirad mira la más aquí a la derecha tienen pinta por la delgadez que son para la parte de la visera la más en forma de rejilla mira 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 son como la más de rejilla que no sé exactamente dónde las van a colocar pero me acaba de dejar pero a cuadros aquí tenemos las nuevas lamas que han descargado de ese nuevo transporte que por cierto queda otro armario ahí a la izquierda escondidas detrás de la grúa fraile tenemos más lamas ahí lo podemos ver más lamas armarios vacíos en el camión también tenemos otro armario que van a descargar en estos precisos instantes y vamos a poner el modo gran angular para que veáis cómo va la evolución de la instalación de las lamas en la parte ya del santiago bernabéu donde vimos ayer cómo colocaban las lamas en esta parte en esta mitad superior faltan apenas unas 10 lamas por colocar en esa última planta y tiene pinta de que ya han traído todas las lamas para cerrar todos los agujeros todos los huecos que tenemos ahora mismo pendiente más yo creo que van a colocar también esas lamas que corresponden a la parte de las viseras que ya si recordáis vimos cómo colocaban los nexos en las mismas tienen un montón de lamas pero un montón para abajo para la fachada para la visera y aquí están todas amontonadas en padre damián bueno seguimos que más tenemos por aquí no tenemos nada porque la parte central de la sala de máquinas pues no la han cerrado volvieron a colocar los paneles de barandilla que quitaron y veremos a ver qué es lo que hacen hoy con el tema la más este camión este trailer que ya está recogiendo las lonas va a proceder a irse de nuevo y yo también procedo a ir pero hacia plaza de sagrados corazones vamos todos juntos de la mano no os perdáis pero qué pero qué en esta rampa que tenemos aquí en plaza de sagrados corazones la vemos húmeda y es que han colocado una especie de trípode aspelsor estamos dando toda esa parte que se cae que se cae que se cae claro hay que ir pensando en la colocación instalación de los riegos porque aquí en plaza de sagrados corazones tendremos como una especie de parque y obviamente tiene que tener la opción de poder regar todos los árboles y arbustos que estén aquí en un futuro venga levantamos la mirada tenemos aquí desde plaza de sagrados corazones toda la parte del lateral pero que se va a caer la valla justo encima la verdad que me he quedado rayado con esas lamas con rejilla la verdad me he quedado rayadísimo porque no sé dónde las van a colocar subimos la mirada nos vamos hacia la parte de las viseras vimos como en esta guía en este hueco de visera pues faltaban por colocar las pestañas pero ya las han colocado a la derecha tenemos ya todos los nexos totalmente instalados y ya esperando a que lleguen las lamas correspondientes para esa zona así que bueno pues dejamos atrás el lateral este y plaza de sagrados corazones y nos vamos al fondo sur última parada antes de acceder al interior vamos dejando atrás la plaza de sagrados corazones dejamos la increíble curva que hay aquí en esta parte del estadio y volvemos a bajar la mirada para ver que están aquí excavando para colocar e instalar esos tubos de canalización es que claro el tráfico ahora es muy fluido y no puedo grabar mucho pero ahí podemos ver al fondo como siguen trabajando en la excavación para la colocación de esos tubos y esta plataforma que el otro día no sabía qué es lo que estaba haciendo pues resulta que estaba pintando toda la parte de la viga corona por la parte de concha espina volvemos a visualizar todo lo que está pasando aquí en la esquina de la torre a donde tienen que seguir colocando todos esos ladrillos para la formación de esas tapias esa parte del hueco de elevador de servicios y aquí a la izquierda también esos ascensores totalmente nuevos que han sido colocados e instalados pues de forma paralela tendrán que seguir haciendo lo mismo en la parte norte ahí colocando las puertas donde aquí no veo ninguna aquí no hay ninguna puerta todavía colocada en las diferentes plantas que tenemos de estos ascensores qué pesado eres tío déjame en paz deja de mirarme bueno pues en busca del soporte vertical perdido de momento no lo encuentro así que yo creo que se la han vuelto a llevar en este caso pues a lo mejor se han llevado de vuelta fue labrada o a valdebebas así que nada nos vamos hacia el interior bienvenidos al interior del santiago bernabéu hoy miércoles 17 de mayo de 2023 vamos a ver las novedades que tenemos en el interior así que bienvenidos dándole al like a este vídeo y vete suscribiendo venga vamos a empezar quédate con quien te mira como mira lloroncito al interior del bernabéu venga comenzamos que estaba viendo las novedades que tenemos en el interior y me lo estaba pensando muy mucho así que bueno pues comenzamos y nos tiramos a la piscina a ver si encontramos agua empezamos por el césped como dice lloroncito de mírame y no me toques ya queda poquito para ver desaparecer este césped porque imagino que en verano volverán a cambiar y ya en verano tenemos todo ese baile de la salida e introducción de las bandejas de esa prueba final antes de que la temporada que viene en teoría habiliten la extracción y la salida de las bandejas están ahora mismo colocando echando más semillas en las zonas que están más deterioradas ahí podemos ver cómo están echando semillas a la vez también están cortando el césped tenemos las máquinas en la parte central donde vimos en el día de ayer no las han redirigido están enchufadas completamente pero no las han encendido así tenemos el césped del santiago bernabéu a día de hoy 17 de mayo de 2023 está muy bien está muy bien lo único que es este va a ser provisional va a ser de corto plazo ahí al fondo vemos como ya están hormigonando lo dijimos en el día de ayer vemos cómo han hormigonado este sector todavía han empezado por aquí e irán de forma regular hacia la derecha hasta encontrarse con la nueva grada de ventilación del hipogeo hemos visto en el exterior cómo estaba la hormigonera así que esa es la encargada de proyectar ese hormigon donde estamos viendo ahora en el interior del santiago bernabéu ahí podemos ver siempre que están hormigonando tenemos unos cuantos trabajadores sujetando el conducto tenemos otros con las agujas con las borras para eliminar todo el oxígeno todas las burbujas que se van produciendo cuando van echando ese hormigón y al capataz revisando de que vaya todo genial por cierto por cierto han hecho aquí como una especie de pasillo es posible de que estos sean pantallas led pero las dejarán acopiadas hasta que no terminen de colocar todos esos soportes en la parte de la esquina del fondo norte con el lateral este pues no las instalarán pero tiene pinta de que estas son las pantallas para el lado norte no lo quería sacar ahora pero bueno y me han obligado con la colocación de esta carretilla aquí vimos en el día de ayer como colocaban esta grúa esta mini grúa que va a ser la encargada de colocar las pantallas led en esta parte norte en esta esquina del fondo norte con el lateral este donde hoy vemos que han tapado ya este sector con las lonas del real madrid ahí lo podemos ver toda esa parte ya han colocado los soportes ya tenemos movimiento ya en la parte horizontal del fondo norte ahí lo podemos ver cómo van colocando los mismos las van dejando allá copiadas en la parte del túnel de evacuación podemos ver a duras penas que ya hay más amontonadas ahí y es por eso que han hecho también esta especie de pasillo para no estropear la parte del césped artificial no estropear la parte de la banda adidas no me paga lo saco porque lo tiene el bernabéu si no no lo sacaba por ahí podéis ver cómo han hecho una especie de carril para no estropear el suelo con el paso de esta carretilla que va a ir entrando y saliendo pues para descargar las nuevas pantallas led que van a ir colocando en la parte norte antes nos hemos quedado a medias con esas novedades que tenemos en la parte sur con el lateral oeste y ahí podemos ver que siguen rematando toda esa parte de la nueva grada de ventilación que como dijimos en anteriores vídeos es posible que ya esté habilitada para contra el rayo vallecano el jueves que viene esta semana no la siguiente trabajos de radial trabajos de soplar que tenemos aquí a la derecha está como quitando el polvo y a la izquierda como hemos visto están hormigonando toda esa parte todo ese sector donde vimos que han colocado toda esta ferralla durante todas estas semanas ahí podemos ver cómo han empezado en esta parte del hueco de escaleras vemos cómo se asoman las esperas y durante el día de seguir en hormigonando toda esta zona bueno pues novedades tenemos bonitas y ricas novedades en el día de hoy bueno no nos movemos del fondo sur porque mirad lo que tenemos son nuevas estructuras gigantescas para la parte del soporte del vídeo marcador ahí las podemos ver las tienen enganchadas ya y es posible que en cualquier momento la suban y es que quiero contaros que tenemos novedades también en la parte superior han colocado otra nueva mega estructura tenemos ahora mismo 5 mega estructuras 1 2 3 4 5 con la que coloquen ahora pues 6 sé contar pero de momento parece que está reciente la colocación e instalación de esta nueva estructura así que podemos ver movimiento ahí hasta que no terminen de anclarla definitivamente es posible que no veamos el izado de la contigua sería en este caso la sexta y aquí abajo por si os preguntáis cuántas estructuras hay pues hay una enganchada y otra justo debajo así que tenemos uno más 12 tenemos 2 de momento esta no la van a subir hasta que no la anclen la de arriba pues al 100% porque ya os digo que arriba de momento hay movimiento de momento hay movimiento esa rima no la esperaba yo aquí arriba tenemos movimiento es posible que sigan colocando e instalando más andamios para la colocación de más estructuras a la izquierda siguen tratando de anclar definitivamente esa nueva la quinta bueno vamos a pasar al fondo norte de nuevo a game como dirían los ingleses quiero que veáis la nueva zona de palcos como siguen remodelando en este caso estáis viendo diferentes capas que van dando a esa nueva estructura el techo de los futuros palcos que van a estar aquí en el fondo norte con el lateral oeste ahí podemos ver como con el rodillo están pintando en esa zona son como diferentes capas porque en el otro lado ya estamos viendo el color definitivo en esta parte del lateral oeste ahí estamos viendo este será el color definitivo además vemos el contraste de un lado a la izquierda y el contraste del otro lado a la derecha para luego posteriormente colocar las mamparas como han hecho hasta esta zona de aquí hasta esta zona de aquí colocaron las mamparas así que cuando terminen de realizar estos trabajos seguirán colocando las mismas en estos sectores ya parece que han pulido ya parece que van terminando de pintar así que en breve veremos la colocación de las mamparas volvemos a visualizar aquí en la zona norte como siguen colocando esos soportes para el apoyo de las pantallas led en la fascia del primer anfiteatro nuestro queridísimo anillo led que va a tener el nuevo bernabéu quitamos tú no la está mirando pues le saludos vamos a subir la mirada porque quiero que veáis la parte de las nuevas viseras en la esquina de la torre cea y tenemos los andamios que ayudarán a acoplar definitivamente esas nuevas viseras que cerrarán la parte superior de la torre cea en esta parte de aquí en la cara interna de la cubierta norte podemos ver que están quitando ya los andamios que veíamos viendo durante todos estos días debe ser que han colocado ya todas las canalizaciones todos los tubos necesarios en esa zona vámonos a la zona del sky bar del lateral oeste vamos a ver cómo va la colocación de esas lonas entre el sky bar y la parte de las viseras hemos visto que en pocos días han terminado de colocar e instalar todas las mini lonas que corresponden a esa zona las de la parte norte y parte sur no se ven muy bien las tapan las terchas así que no os lo puedo sacar ahí lo tenemos a partir de aquí ya hacia la izquierda ya no consigo ver más lo que digo están ya la cercha y no podemos sacar las imágenes de cómo va la instalación de esas lonas bueno nos vamos para arriba que caen judeas mirad lo que tenemos ahora mismo en pantalla tenemos las terchas del fondo sur ya sabéis que están en esta posición para la prueba de carga de peso las tenemos ahí todavía siguen en la misma posición no han extendido lo que vienen siendo las lonas anticaída la red anticaída y es que quiero que veáis las del lado norte tenemos novedades de ojito cuidado que en cualquier momento empiezan a colocar ya los cojines porque mirad mira 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 creo recordar de que en un par de ellas más o menos en un par de cerchas teníamos extendidas totalmente extendidas las redes anticaídas esas redes anticaídas que instalaron en castellana os acordáis no antes de izarlas pues mirad lo que tenemos en pantalla en las seis terchas que tenemos ahora mismo en pantalla vemos cómo han extendido la red anticaída así que es posible que en cualquier momento empiecen a colocar los cojines esas membranas diseñadas por la casa ferrari en cualquier momento no pestañeis porque os lo perdéis uy 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 qué locura esto en cualquier momento tienen que abrirlas y ya empezar a colocar los cojines bien bien hay novedades y me atrevería a decir que hay más novedades en el interior que en el exterior en la esquina de la torre c aún no han empezado a colocar esas lonas donde tienen que seguir colocando así que nada vamos acabando el vídeo hemos visto las novedades del exterior del interior así que espero que os haya gustado el vídeo y si es así que dejen su like y su suscripción muchas gracias a todos y a la madrid hoy ganamos en el minuto 92 recordadlo chao chao muchas gracias